Un saludo a todas y todos los estudiantes normalistas. Soy la maestra Ana María Soria Castillo de la Escuela Normal de Ecatepec. Te presento a continuación lo que para mí es la experiencia exitosa al impartir el curso de pensamiento matemático del segundo semestre de la licenciatura en inclusión educativa del Plan de Estudios 2018. Resulta importante comentar que en este curso se pretende que el profesional de la educación comprenda cómo se construye el pensamiento matemático en preescolar, que establezca relaciones con el proceso de desarrollo evolutivo de cada alumno, que identifique las barreras que algunos se enfrentan para aprender, además de que desarrollen las competencias necesarias para poner en marcha acciones que promuevan el desarrollo del pensamiento lógico-matemático y el aprendizaje significativo en todos y cada uno de los alumnos que tiene o tendrá a su cargo. Al término de este curso, el estudiante será capaz de detectar las necesidades de aprendizaje de los alumnos, así como aplicar el plan y programa de estudio del nivel, lo que le permitirá desarrollar estrategias de apoyo para favorecer la inclusión de todos los alumnos mediante el diseño de adecuaciones curriculares aplicando sus conocimientos, además de que sea capaz de integrar recursos de la investigación educativa para enriquecer su práctica profesional. Pero, ¿cómo lograrlo? Este curso se compone de tres unidades. La primera, enseñanza de las matemáticas en preescolar. En esta, se analiza el programa correspondiente a pensamiento matemático del nivel preescolar. La segunda unidad, el desarrollo del pensamiento matemático en preescolar en personas con discapacidad. Se analiza el desarrollo del pensamiento matemático en niños con discapacidad intelectual, auditiva, visual y motriz, así como las estrategias de intervención en el aula por medio del estudio de casos. Esta unidad guarda relación con el curso comprensión del sujeto en situación de discapacidad. La tercera unidad, estrategias de intervención pedagógica para la inclusión educativa, concentra los saberes de las dos unidades anteriores en el diseño de secuencias didácticas inclusivas para que los niños y niñas con algún tipo de discapacidad desarrollen su pensamiento matemático y aprendan junto con todos. Si consideramos que los niños, sobre todo en preescolar, desarrollen su pensamiento matemático a partir de la manipulación de material concreto y a partir del confinamiento por COVID-19, se consideró pertinente continuar con la elaboración de material que el niño pudiera manipular, pero además se amplió este trabajo con el diseño de material digital, permitiendo enriquecer las competencias establecidas en el Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Inclusiva con las relativas a la docencia virtual. Se diseñaron diversos materiales didácticos que permiten a los estudiantes de educación preescolar desarrollar su pensamiento matemático. Su implementación involucra a las madres y padres de familia, permitiendo la interrelación con el aprendizaje de sus hijos. Los materiales didácticos concretos diseñados fueron la caja para contar, que también se utiliza como caja de sumar, la caja Makinder, el plato de las sumas, regletas de cartón, formas y figuras, así como sólidos geométricos, estos son autoarmables mediante hilos, cámara de documentos portátil o cámara de espejo, o mirror cam, así como el uso de materiales diversos como palitos, botones, objetos que se encuentran en el hogar y que el niño puede disponer de ellos para desarrollar su pensamiento matemático. En cuanto a los materiales didácticos digitales, se trató en todo momento de hacer uso de plataformas gratuitas o de muy bajo costo, que pudieran ser empleadas en los diferentes dispositivos que tenían a su alcance los niños y las niñas del nivel preescolar, que pudieran trabajarse mediante diferentes medios de comunicación, como son WhatsApp, correo electrónico o plataformas de administración de aprendizaje como Classroom. De igual manera, se sugirió el uso de algunas aplicaciones específicamente para trabajo con el celular. Una de las ideas principales para el uso de diferentes plataformas fue la interactividad docente-alumno-alumno, utilizando para ello plataformas como Live Worksheet, que permite la elaboración de fichas interactivas y que son autocalificables, lo que evita la acumulación de evidencias para su posterior revisión. Flippity, Learning Apps, Geniali, que permiten el diseño de diferentes actividades a partir de aplicaciones prediseñadas que el docente puede adecuar al contenido a impartir y a las características de sus alumnos. Otras herramientas son Nearpod y Pear Deck, las cuales permiten realizar una presentación guiada, estilo PowerPoint o presentaciones de Google, con capacidad de incorporar contenidos multimodales e interactuar con la audiencia. En este caso, los estudiantes, a través de actividades que permiten el trabajo sincrónico y asincrónico, establecen una relación de intercambio con el docente, pero además con sus pares. De esta forma, se pueden crear situaciones de aprendizaje para estimular la participación. Estas plataformas permiten que el docente realice presentaciones más interactivas, dado que cada diapositiva permite obtener una respuesta en tiempo real y, a su vez, el estudiante puede obtener una retroalimentación inmediata. La elaboración de material didáctico, ya sea concreto o digital, ha permitido que el estudiante de la Licenciatura en Inclusión Educativa pueda hacer frente en estos momentos de confinamiento por COVID-19 al trabajo con los grupos de educación básica, en sus prácticas profesionales, dado que era trascendental que desarrollaran habilidades para la docencia virtual, tratando, en todo momento, de tener las herramientas que les permitan comunicarse con los maestros, con los padres, con los niños y con las niñas, mediante los dispositivos y las herramientas tecnológicas de una manera interactiva y fomentar el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento matemático en el nivel de preescolar. Gracias por permitirme compartir mi experiencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.